La segunda intervención va a ser la explicación del escudo de armas de la ciudad de Villena, según el estudio que hizo el profesor Ezebalito. Ha tenido a bien nuestro académico correspondiente, don Vicente Vázquez Hernández, en encargarse de estudiar el informe que hizo el profesor Ezebalito para presentarlo a todos ustedes. Vicente Vázquez Hernández es doctor en Historia, es académico correspondiente de la Academia de la Educación de la Dinámica y es el biotecario archivio del Ayuntamiento de SAC y el cronista oficial de la villa de SAC. Yo te avisa de cuándo queden los grupos. Muchas gracias. Buenos días. ¿No se oye? ¿Se oye? Buenos días. Y como decía Miguel, para mí es un motivo de satisfacción presentar en esta jornada de la Educación de la Educación de la Educación de la Educación el informe del profesor Inocente Valido, con el que tuve el gusto de conocerlo con motivo de realizar este informe hace años y que fue publicado hace unos meses en la revista Villena. Por eso, con motivo de cuando estuvimos pensando, en el caso de Ricardo, qué temas podíamos tratar en estas jornadas de divulgación, pues uno de los que pensamos enseguida fue hablar de este informe que sirvió para homologar el escudo de Villena en el año 2012, precisamente el año de su fallecimiento. Como ha dicho, entonces también me ha comprado, pues el profesor Galindo era académico, pero era también profesor, diplomado, generado y ideológica, y dio muestras de ello en este extenso informe de 95 páginas, que yo voy a intentar resumir, sobre todo la parte visual, pero que consta de tres partes, la primera, analítica y comparativa, la segunda, sintética y conclusiva, y la tercera, y última, la propuesta heláldica completa. Para ello, el informe, tras unas páginas de introducción a la ciencia de la heláldica, pues ya hace referencia al barco legal al que la Comunidad Valenciana se reguló ya en el año 1994, en el decreto 116 barra 94 del 21 de junio, en el que se regulan los símbolos, tratamientos y honores de las entidades locales de la Comunidad Valenciana. Y, posteriormente, un otro decreto, el 157 barra 2000, el 17 de octubre, por el que se regula la realización de escudos y banderas históricos de uso inmemorial, que es el caso del escudo de la ciudad de Lillera, que es de inmemorial, como vamos a ver. Pero, claro, como vemos, los primeros datos que tenemos es del sello que usaba el Consejo de Villena en 1477. O sea que, desde 1477 hasta el año 2012, que se homologó, pues han pasado muchos siglos y muchos años, y la ventaja de Villena, que tiene muchos ejemplos en distintos formatos, como veremos, del escudo, pero también puede ser un problema, como fue en realidad, porque hubo necesidad de homologarlo a lo largo del siglo XX varias veces, porque los escudos que se representaban en distintos lugares no cumplían las normas erándicas ni la historia del sello, que, como vemos, aquí el profesor Galindo hizo la reconstrucción de ese sello, que ya vemos los elementos primordiales que se han mantenido a lo largo del tiempo. El escudo, la marbalada, el león, la fuente y los árboles. Estos símbolos son los que configuran la identidad del escudo de Villena y lo vamos a ver representados de muchas formas a lo largo de los siglos. Pero vemos que en su origen ya estaban los símbolos, ya estaban en el siglo XIV y algunos de ellos, como la manualada, que hace mención a la familia de los Manuel que venía de hace la segunda mitad del siglo XIII. A partir de estos sellos hay más ejemplos, vamos a ver algunos de la Edad Media hasta el siglo XVIII, por ejemplo, el que está en el privilegio de confirmación de los reyes católicos del año 1480, con la particularidad de que sólo se aprecia la mano alada y el león porque los cuarteles, el cuartel partido, según el propio profesor Galindo y otros investigadores que lo han visto, está raspado. O sea, con algún motivo que no lo desconocemos y en algún momento de la historia pues alguien se entretuvo en raspar ese cuartel cuando el resto del documento del privilegio pues está en muy buen estado. Pero si, por ejemplo, ya en el escudo que aparece en el documento del título de ciudad en 1525, este sí que se conserva y volvemos a ver el escudo, el castillo, el castillo, el león, la mano alada, la fuente y los tres árboles. Y de esa misma época, mediados del siglo XVI, también se conservan en el archivo del Regno de Valencia otros sellos del concejo de la ciudad de Villena y está en la reconstrucción que hizo el profesor Galindo de estos sellos a partir de 1525 y los sitúa hasta 1541. El castillo, la mano alada, el león rampante, la fuente y los árboles. Y ya de esos años, también de comienzos del siglo XVI, estaría este escudo que estaba en este panel elántico que estaba en la fachada de la iglesia de Santiago, que fue destruido al comienzo de la guerra civil y que luego se ha repuesto recientemente. Entonces, aparte de las armas de los reyes católicos y de la familia Medina, promotora del templo, están las armas de la ciudad de Villena y ya la vemos cuartelada. Y además, con el quinto cuartel, sobre todo con los peces. Esta es la primera vez que la vemos cuartelada a las armas, ahora las hemos visto puestas en un único campo. Y ya de esa misma época, tenemos dos ejemplos del escudo de Villena, cuartelado con el castillo, el león, la mano alada, los tres árboles, en distintos capiteles de la iglesia de Santiago. Y aquí tendríamos ya la primera descripción del escudo según las relaciones trofográficas de Felipe II en 1575. Las dos imágenes no son reconstrucciones de la descripción. Una hecha hace años, profesor Pretel, y la de abajo, la reconstrucción que hizo el profesor Galindo de esta descripción que ellos en 1575 dicen En esta ciudad tiene por armas un escudo con un león, a la parte derecha y a la izquierda un ala con una espada, y en medio un castillo sobre una peña, y debajo de ellas tres pinos. Estas quedaron en algunas obras y edificios antiguos, que parece se hicieron en tiempo del bufante don Juan Manuel, cuyas fueron dichas insignias de armas, y este pueblo, la causa y razón de usar de estas armas no se sabe de buen origen. Pero lo que sí que saben es que algunas de estas insignias eran del infante don Juan Manuel, y que estaban en algunos de los escudos que ya sé que en 1575 acabamos de ver, por ejemplo, lo que estaba en los capiteles de Santiago, o lo que estaba en la fachada. Por esa firma fecha, tenemos otro ejemplo del escudo de Villena en el Santuario de las Virtudes, también de mediados del siglo XVI. Hay dos, uno en la portada y otro en el interior. El escudo de Villena de las Virtudes, también cuartelado en Sotuel, en el primer cuartel, de azul, un castillo de plata almenado y domponado de tres torres, en el segundo de plata un león, rampante de gules, en el tercero de gules, un brazo armado de una espada de plata sumado de medio vuelo de oro, en el cuarto de plata tres pinos terrazados, y en el escuzón tres peces de plata puestos en paro, en la entrada del Santuario de las Virtudes. Y esto sería el diseño que hace, para el informe, el profesor Galito. El informe, ya os lo digo, tiene 95 páginas y es completísimo, y de cada uno de los escudos que estamos viendo, hace un análisis detallado, y además hace un esquema de cómo sería el escudo, tanto lo que estamos viendo, como la descripción, para poder llegar, la segunda parte, a las conclusiones. Vemos aquí que, en este caso, sigue manteniendo la torre, el castillo, el león, ya aparece contornado, la mano alada, los tres pinos, y luego en el escuzón, en uno hay tres peces, y en el otro dos, que es también a lo largo de los siglos, vamos a ir viendo ejemplos así. Ya en el siglo XVIII, que sería el escudo que está en la portada del Ayuntamiento de Villena. El profesor explica cómo se creía que el escudo se colocó a finales del siglo XVI, una vez que la Casa Badía pasó a ser propiedad municipal, pero en los recientes estudios e investigaciones han visto que el escudo se cambió a raíz de la guerra de sucesión y de los destrozos que sufrió la ciudad por el ataque de las fuerzas austriacas. Y entonces calculan que el escudo pudo ser de 1707 o años siguientes, una vez que se recabó la guerra con la batalla de Almanza en esta zona. Vemos un escudo muy marroco y que sigue el ejemplo que hemos visto hasta ahora con el castillo, el león, el brazo alado y los tres pinos. Y en este caso está en punta el quinto cuartel con los tres peces. De esa misma fecha, más o menos de los primeros años del siglo XVIII, ese escudo que estaba en la plaza del mercado, también una composición circular muy barroca y muy decorada con manto y pabellón. Pero el sistema sigue siendo cuartelado en Sotuer. En el primer cuartel de Azur, un castillo de plata almenado y conjonado de tres torres. En el segundo de plata, un león rampante de Gúnez contornado. En el tercer cuartel de Gúnez, un brazo armado de una espada de plata sumado de medio vuelo de oro. Y en el cuarto cuartel de plata, tres pinos terrazados. Y en el escuzón, dos peces de plata puestos en pan. Y este sería el escudo también de esos primeros años del siglo XVIII que está en el camarín de la Virgen de las Virtudes. Arriba está el detalle del escudo y bajo está el diseño que el profesor Gaudí hizo para el informe para que viéramos exactamente las piezas y las partes y la disposición que es similar a los anteriores. Pero en este caso con dos peces. Y ya llegamos al siglo XIX donde hay algunos ejemplos hasta la actualidad. Por ejemplo, este escudo que aparece en una litografía de la aparición de la Virgen de las Virtudes fechada entre 1865 y 1884. Vemos que aquí sí que cambia el diseño del escudo y vemos los mismos elementos pero ya no está cuadrado, sino partido. Volvemos al salón de pleno del Ayuntamiento de Villena. Este se pintó entre 1884 y 1887 y vemos el detalle del escudo y el diseño que hizo el profesor para que viéramos claramente cuál sería la representación eláltica donde han cambiado el segundo cuartel ya no es el león sino que es la mano alada. El tercero es el león y los otros dos continúan iguales. Pero falta, en este caso, en punta está está el agua pero faltan los peces. Dijéramos que ha cambiado la fuente o los peces por unas ondas de agua. Que es el mismo, este escudo que estaba en el salón de plenos sirvió de base para el sello del Ayuntamiento de Villena de 1901. Vemos que es la misma composición con la misma distribución y hasta inclusive las ondas de agua debajo de los tres árboles. Aquí tenemos ya en el siglo XX otro escudo del año 1932 que estaba en las activas escuelas en la fachada de la calle Colón. Cuartelado del Sotuer, el primer cuartel, un castillo de plata al milagro y conjonado de tres torres. En el segundo, la espada de plata sumado a medio vuelo de oro. En el tercero de plata, un león rampante de gures. En el cuarto cuartel de plata, tres pinos tarrafatos. Aquí, no sé, ya la parte del quinto cuartel con la fuente de los peces no aparece. Y al timbre, corona mural de cuatro torres. Y este sería el escudo de 1936 similar al anterior pero único con el cambio de la corona. Y ya no es una corona real, sino una corona mural. Otro ejemplo del siglo XX, de mediados del siglo XX, es este que está en bronce en el monumento a músico villanense Ruperto Chací que se realizó en 1947. Aquí sí que vemos de nuevo el esquido del escudo cuartelado. Sigue manteniendo en el segundo cuartel la mano alada que si os fijáis más que mano ya es un brazo lo que vemos. No solo la mano con la espada sino ya se distingue un brazo intrusible el codo con el muet de vuelo. En el tercer cuartel el león, en el cuarto están los tres árboles y dijéramos que en punta del quinto estarían los tres peces. Vuelven a aparecer los peces. Y esto es lo que hizo que José María Soler ya en 1948 hiciera un diseño para obtener un diseño histórico del escudo de Villena a partir de esa fecha. Pues porque como vamos a ver ahora después las reproducciones que se hacían por impresas eran cada vez más fantasiosas sobre el escudo de Villena. Entonces José María Soler en 1948 ya propuso volver al escudo más antiguo del primer cuartel el castillo con tres tores en el segundo el león en el tercero la mano alada en el cuarto los tres pinos y en excusor los tres peces que es ya el que se utilizó para la fachada del ayuntamiento en piedra. Y ya volvemos como decía antes al escudo tradicional pero por ejemplo el cuartel tercero la mano alada ya vemos que sigue siendo un brazo no tan explícito como lo hemos visto antes pero sigue poniendo un brazo armado de una espada. Y de nuevo en 1965 dijéramos con motivo del reglamento para la concesión de la medalla de la ciudad de Villena don José María Soler dijéramos que volvió a actualizar el escudo que es este que vemos cuartelado en Sosué en el primer cuartel el castillo un oro de ondebule sobre el campo de Arjen tercero destrocero alado un oro empuñando el pala de Arjen sobre el campo de Gule y cuarto tres pinos ojeados de Sinopla y terrazados del monte en cartel la oblonga dos o tres peces en palo y encontrado situado en el cuarto cuartelo sobre todo según versión aquí José María Soler pone la palabra no pone mano alada sino destrocero que en el ántica se refiere a un brazo con el codo y aunque la imagen no se aprecia hemos visto anteriormente en otros ejemplos que sí que se veía el brazo completo con la espada que es una de las cosas que luego como hemos visto los escudos más antiguos eran solamente la mano armada de una espada el profesor Galindo tiene un amplio apartado que yo he intentado resumirlo porque hasta ahora hemos visto ejemplos del escudo de Villena en distintos lugares documentos de la ciudad de Villena pero claro vamos a ver ejemplos del escudo en la bibliografía entre los siglos del XVIII y XX y por ejemplo uno tan curioso como este escudo que se publicó en el Correo General de España de Mariano Nifo en 1771 y la que aparece este grabado pero sin descripción ninguna en el cual pues hay aquí hay elementos que coinciden con el castillo o el agua con los peces o también los árboles pero aparecen dos llaves que es la única vez que las vamos a encontrar en un ejemplo del escudo de Villena claro estas publicaciones sabéis que se hacían en base en los informes que mandaban desde los distintos pueblos y ciudades a Madrid en este caso a Mariano Nifo para su correo general en este número le dedica un capítulo muy importante a la ciudad de Villena en esta época del final del siglo XVIII pero el escudo que le mandaron desde luego la descripción que le mandaron no la entendió porque puso alguien dibujó este escudo hablando de Villena igual que tampoco está claro como Bernardo Espinar en 1778 en su andante español pues dibujó este escudo de Villena con la información que le dieron aquí sí que está la descripción de Bernardo Espinar que dice tiene por armas un león puesto a la pena de un castillo a la parte superior del escudo y en la inferior unas cadenas con una cruz y caldero que todo se halla en varios parajes de las murallas y en la torre y el profesor Galindo pues intenta explicar que es lo realmente lo que lo que querían lo que le con las descripciones que le dieron mezclaron los dos escudos esta es la opinión de él y bueno creo que le tiene toda la razón porque lo que vemos es el castillo con el león luego vemos una cadena según dice aquí luego una cruz y un caldero claro la cruz y el caldero es del escudo del alpacheco que está en la y el y la cadena el profesor Galindo piensa que es dentro del del apellido a ver si aquí lo puedo señalar un comitín las carteras están gironadas entonces la forma de los girones dentro de la cartera podría asimilar una cadena que es lo que quisieron representar en este escudo del atlante español entonces la cruz sería la cruz que aparece dentro de las almas de los te de girón y la cadena de los pacheco aparte del león y la torre sin embargo no hay ninguna referencia a la mano de los marcos luego José Montesinos hacia 1795 también hace una descripción este este escudo es la interpretación que hace el profesor Galindo de esta descripción tiene por armas un león rampante en el centro del escudo ha sido un castillo a la izquierda y más abajo unas cadenas sobre dos cuarteles en el derecho una cruz llana de oro sobre azul y en el izquierdo un candero negro sobre oro cuyos blasones se ven en las torres y la gulana este es lo mismo que el escudo de espinal pero de otra forma pero bueno seguimos viendo la cruz las canderas de los pacheco y las cadenas que como vamos a ver esta misma descripción cambia en las en los décadas siguientes por lo menos en Sebastián Miñano de 1828 y Pascual Madó hacia 1850 se mantiene la misma descripción y este es el diseño que hace el profesor Galindo sigue hablando de las cadenas de la cruz y del candero pero fijaros ahora en Pascual Orozco en 1878 que de nuevo hace una descripción del escudo sin dibujo este es la de este dibujo que vemos es el diseño que hace el profesor Galindo y vemos que habla de un castillo con tres torres almenadas un león un brazo armado con la espada y en el cuarto una rodela y una cruz le añaden el brazo alada pero la rodela y la cruz es lo que aquí hemos visto como la cruz y la candela o sea que la candela de los Pacheco según Pascual Orozco era ya una rodela que bueno que para los de aquí sabemos lo que es de fiesta la rodela y esto tenemos que llegar ya a comienzos del siglo XX para que Francisco Figuera Pacheco en su obra sobre la provincia de Alicante al hablar de la ciudad de Villena pues sí que hace ya una descripción y hace este dibujo que vemos en pantalla Cuartelado Sotuel en el primer cuartel de Azur un castillo de Plata almenado y donjonado de tres torres en el segundo de Plata un león rampante de Gulles en el tercero de Gulles un brazo armado de una espada de Plata sumado de medio vuelo de oro y en el cuarto cuartel de Plata tres pinos y parece que debajo de los pinos se aprecia se quiera apreciar en las ondas de agua vemos aquí lo que hemos dicho antes que aquí sí que aparece el brazo armado con el codo que sería lo que tenía origen a que la descripción que hemos visto antes de José María Soler hablara de no de una mano con una espada sino de un destrozo fijaros en esta descripción de 1956 que copia las descripciones del siglo XIX porque vuelve a hablar de la rodela y la cruz el texto de Vicente Martínez Morella es tal como lo veis y el dibujo es la interpretación del profesor Cali por eso como he dicho antes como he visto tuvo que José María Soler en el 1965 digamos hacer ya la primera homologación del escudo para que no siguieran habiendo estos cambios y estas interpretaciones tan erróneas entre unos y otros y todavía pero en 1974 Luis Masigil al hablar de los escudos que están en el balance de la disputación sí que ya describe por lo menos correctamente todos los cuarteles y hace mención al agua porque aquí le llama un río y los tres peces de plata puestos en faja le añade una corona de una palma de una rama de laurel que no hemos visto en ninguno de los escudos y que ya no vuelve a aparecer en ninguno más y aquí lo que quería decir aquí vamos a ver algunos de los ejemplos de cómo a lo largo del tiempo las impresiones en distintos documentos aquí hemos usado los programas de fiesta pero todos podéis pensar en cualquier tipo de publicidad que se utiliza las armas municipales en este caso de Villena y que con el tiempo se van desvirtuando inclusive hasta los colores van cambiando y esto es lo que propició que tanto en 1948 como posteriormente hubiera que opologar el escudo dentro de lo posible aquí tenemos dos ejemplos de los años 1929 y 1930 de los programas de fiestas de Villena donde en la portada aparece el escudo de la ciudad veis que utiliza el modelo del escudo que está en el salón de plenos pero claro cada vez más simplificado o más perdiendo la esencia del escudo como vemos en este de 1939 o en este de 1940 porque claro los ilustradores pues se toman la libertad de diseñarlo manteniendo por lo menos los elementos de castillo brazo alado león y los tres pinos pero con un diseño pues que no tiene nada que ver con lo que tendría que ser un diseño eláltico del escudo de la ciudad de Villena pero estos son de los años 80 siguen el modelo que hemos visto antes de 1965 de don José María Soler pero completamente desvirtuados en cuanto al diseño tanto de la figura como de los hermanos en los años de 1984 en el 93 este diseño aún es más sencillo y vemos que dijimos entre el 2003 y vemos como en el 2004 hubo un intento por parte del Ayuntamiento de Villena de hacer un escudo más acorde a las leyes cerámica para eso vuelve al pasado al siglo XVI utilizando como modelo el escudo del siglo XVIII que está en la fachada del Ayuntamiento con el león contornado pero por lo menos el castillo con las tres torres ya vemos la mano alada con la espada los tres pinos y luego en punta el quinto cuartel con dos peces en palo este recuerdo que este escudo que se utilizó a partir de 2004 pues en su momento trajo mucha polémica a nivel de los entendidos o aficionados a la heráldica y recuerdo pues se ha leído en fin noticias en prensa y también comentarios recuerdo había hablado con Miguel Flor sobre este asunto él estaba muy preocupado porque creía que el león de esta forma era símbolo de bastardía y aunque dentro de lo posible intentamos explicarle que no que esto era un diseño que había copiado hecho el diseño artístico en cierto modo que había hecho el cantero o el artista que había elaborado aquel escudo pues él se puso en contacto con la Real Academia intentando aclararlo y esto fue motivo de que a los posteriores el ayuntamiento de Villena decidiera obologar el escudo de acuerdo con la norma que hemos visto al principio del año 2000 sobre escudos inmemoriales y se se consiguiera dicha obologación en el 2002 claro el informe una vez que hemos visto esta un resumen de todo lo que el profesor Cali analiza en su informe pues sigue con el análisis de las señales herálicas que aparecen de la cuartición cuartelado posición relativa y los hermanos y entonces lo primero que hace mención es a las señales de masallaje y coincidencia en los sellos de la familia Manuel tanto de don Manuel como de su hijo don Juan Manuel y en fin simplemente recordar este caso tiene un cidido en la parte de la familia Manuel porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIII y quiero decir que estamos en las raíces de la ciudad de Villena y estamos en el siglo XXI y aún mantiene estos tanto la espada la mano alada con una espada y el león siguen siendo parte del escudo de Villena y sobre todo recordar lo que el infante don Juan Manuel en su libro de las armas cuenta de por qué su padre el infante Manuel llevaba ese nombre a raíz de que la madre Beatriz de su avia la esposa de Fernando III el santo cuando estaba embarazada de su último hijo tuvo un sueño en el que se le apareció un ángel y que le decía que su hijo sería el vengador de la muerte de Jesucristo entonces cuando nace infante piensa en ponerle un nombre entonces el obispo luego el obispo de Sevilla pues le piensa en ponerle el nombre de Manuel que significa Dios con nosotros porque se le pensaba que iba a ser un personaje especial que según el sueño del ángel iba a ser el que tendría que defender o venga a Jesucristo y cuando el infante Manuel llega se hace crecer y llega el momento de crearle sus propias almas erándicas es cuando piensan en ponerle la mano alada de Manuel pero con la espada sigue analizando las señales erándicas por ejemplo Castillo en el cual el profesor Galindo ve un origen mixto que puede ser de vasallaje de procedencia topográfico que sería lo más lógico pero bueno él pone ahí un análisis incompleto de cómo el castillo podría ser venir al escudo de Villena ya en el siglo XIV cuando hemos visto ese primer sello por cualquiera de estos tres elementos igual que las señales topográficas de los árboles que aquí vemos ya en el sello del consejo de Villena de 1548 o en la iglesia de Santiago o en el que está en el salón de sesiones siempre los tres árboles o el marantial con los peces o la fuente o el lago o el río con ondas de azul este ejemplo de los peces está en uno de los capiteles de la iglesia de Santiago de los primeros años del siglo XVI a continuación hace un estudio de las señales de las cinco señales del escudo por ejemplo al hablar de los señales del masallaje de los Manuel el león rampante liguado armado ya es decir con las manos levantadas la diestra alta la siniestra con barbaja cabeza de perfil boca abierta lengua afuera mostrando las garras y con la borla de la cola hacia dentro el vasallaje de los Manuel también la mano alada los elementos los que ocupan son medio vuelo o ala mano y espada la mano derecha para la espada a tipología medieval corta y de una mano y aquí hago mención a lo que decía el infante don Juan Manuel sobre lo que significaba la espada porque si la mano alada hace mención al nombre de Manuel la espada como él le da mucha importancia en el libro de las aguas porque significaba tres cosas la primera fortaleza porque es de fierro la segunda justicia porque consta de ambas partes y la tercera la cruz que debía proteger y ayudar una persona como el infante que llevaba el nombre de Dios con nosotros señales mixtas el castillo con las tres torres los árboles y los peces a partir de aquí analiza los distintos modelos que hemos visto pero casi todos hemos visto que está cuartelado en aspa o en sotuero entonces vemos el mismo la reproducción del panel herándico que hoy día está en la iglesia de Santiago después de su reposición en el 2008 copiando el modelo que había del siglo XVI y vemos que los más antiguos ya aparece en el panel el escudo en aspa o en sotuero y también analiza la posición de los cuarteles cuáles han sido unas veces u otras el ordenamiento el uno central superior el dos el lateral izquierdo el diestro el tercero el lateral derecho es decir el siniestro el cuarto para el central inferior y en el caso de Villena habría que añadirle el cico que va en punta otras veces o sobre todo y también hay una parte para analizar las distintas formas del escudo que a lo largo de estos siglos se han utilizado incluye un anexo con la heráltica de los linajes no villanos que han regido el señor de Villena y el señor Manuel para que veamos cómo han ido evolucionando del castillo y del león hasta hasta llegar a los los leones y manos aladas de la familia Manuel o el estudio de una heráltica de los los Pacheco donde vemos las calderas que hemos visto antes o la cruz de los Pereira o lo que la cadena o sea los girones que están en la caldera que hemos visto que Bernardo Espinal identifica como una cadena después de de una análisis como que yo se esté haciendo un resumen porque es muy resumido el profesor Galindo ya propone el escudo de arma de la ciudad de Villena y esto es lo que propone y fue aprobado por resolución de 4 de octubre de 2012 del consellor de presidencia por esa prueba de escudo histórico de uso inmemorial en el 22 de octubre de 2012 escudo cuadrilongo de punta redonda cuartelado en aspa con un quinto cuartel circular sobre todo en el primer cuartel de azul un castillo de oro y ojonado de tres torres aclarado de mules y mazonado de sable en el segundo de plata un león rampante de púrpura lingüado y un lado de mules en el tercero de mules una mano de plata armada de una espada de plata sumada de medio vuelo de oro en el cuarto de oro tres árboles al natural arrancados y terrazados y en el quinto de azul con fillera de plata dos peces de plata encontrados en palo y por timbre corona real abierta para todos los interesados en consultar este informe se publicó el año pasado en el número 4 de la revista Guiliana que edita el museo de Villera y ya para finalizar simplemente pues mostrar de nuevo mi reconocimiento al profesor Invercente Valindo por aquel trabajo tan enorme y el esfuerzo que supuso el estudio de la historia del escudo el estudio de sus distintas piezas el análisis de la forma de los esmantes y que de hecho intento hacer un resumen y que el que le interese lo puede consultar en este número de la revista Guiliana y en este reconocimiento pues es también en este caso al ayuntamiento de Guiliana en su momento haberse interesado en homologarlo y pedir a un experto como el profesor Galino un informe tan exhaustivo porque como han dicho antes el alcalde pues en el escudo está la historia de la ciudad de Guiliana desde el siglo XIII hasta el presente y es un deber mantenerlo en el estado lo mejor posible y que no se desvirtúe ni sus elementos ni su diseño y que las generaciones futuras comprendan lo que significa cada uno de estos elementos que como decía es la síntesis y la esencia de la historia y de nuestras raíces y que creo que merece la pena darlo a conocer y que nosotros todos los presentes podamos legarlo a nuestra generación de futuras y que no olviden como decía el alcalde de donde quienes somos y de donde venimos muchas gracias por su atención solo vamos a tener tiempo para una pregunta o un comentario por parte del público ¿hay alguna opción? ¿alguna mano levantada? ¿alguna mano levantada? ¿o sin alar? Hola buenos días soy José Vicente Ferrando y compañe de la Sociedad Catalana de Genealogía y Herálica quería hacer una pequeña aportación a lo que he dicho porque han aparecido unas cadenas y luego un escudete con las cadenas de Portugal entonces hay algunos linajes del atendido Manuel que lo llevan porque estaba consultando y aparecen además del atendido pacheco que tenga aparecido en las cadenas de Portugal gracias y bien muchas gracias muchas gracias y nos tendremos en cuenta para futuras investigaciones ¿alguna otra cuestión? ¿y qué tendría para la discusión? ¿ese escudo que es? a perdón perdón la cordillera que no voy a hablar a perdón a perdón bueno el referente la banda con los títulos de la ciudad el sello antiguo de Villena aparecía Yecla y otros pueblos sí que la siguen conservando y aquí se puso lo que era la palma con el laurel y se aburró lo que es la banda con los títulos de muy noble muy bien y fidelísima ciudad de Villena una cosa me gustaría eso que apareciera por lo menos luego la mano alada en SAES por ejemplo un día hablando con la alcaldesa decía que era diferente a la de Villena porque allí la hacen con punta para abajo y aquí la hacemos con punta para arriba siendo la misma que eso no tiene absolutamente nada que ver sabemos que según artistas lo han hecho de una manera en Santiago está de las dos formas también y respecto al tema de de la bueno no voy a decir lo otro porque no vale la pena ya con estas dos preguntas pues tiene razón en SAES también se voló el escudo hace ya 25 años y se usó también se dice usamos o diseñamos con los modelos más antiguos y desde luego es una la bajada o sea que siendo lo mismo las mismas armas aunque allí no tenemos el león pero si la mano alada armada de una espada pero en todos los también en el siglo XVI tenemos dos ejemplos uno en piedra vamos uno en la cruz de término y otro en el áxido de la parroquia y los dos están con el ala a bajada por eso hicimos mantuvimos son pequeños detalles que siendo el mismo cuartel y las mismas armas y la misma procedencia pues como dicen los distintos canteros o eso pues a lo largo del tiempo han usado distintos modelos y la primera pregunta ¿cuál era? dicho la 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 inscripción bueno esto es aparte esto es otro tema que no está dentro del escudo en el caso del consejo técnico de la ándica hay que homologar no solo estas cosas el escudo el tratamiento el que es ciudad en el caso de Villena no hay duda porque está el título de ciudad en el 2525 y el honor que le corresponda entonces en el caso de Villena también está documentado el honor de Felipe V pero dijéramos que van por caminos distintos hay que reconocer a cada una de esas cosas igual que en un futuro se podría reconocer una bandera municipal si hubiera interés en tener una bandera municipal que en cada una de estas cosas lleva su reconocimiento entonces lo que se ha reconocido o homologado quiero decir es el escudo de Villena si yo quería haceros mi nombre es Vicente Albert Llorens y vengo del mundo vengo del mundo de la historia económica entonces donde vosotros veis símbolos y escudos yo veo moneda por todos los lados donde vosotros veis la cruz yo veo la globalización el símbolo de la globalización que muchas culturas no solamente la europea han marcado el mundo con una cruz la cruz medicinal y tantas otras y entonces también pedimos la opinión sobre una pequeña forma de ver el mundo desde la economía que es Roma para expandirse más necesita una justificación y utiliza la religión como globalización el derecho romano busca para conquistar el mundo una forma de cubrir sus espaldas legalmente y necesita la iglesia católica un dios único para decir el mundo el mío y para llegar al otro poder económico de la época china necesita el camino de Siria del floriente fértil que lo dominan los musulmanes y las órdenes religiosas militares no son tanto desde mi punto de vista económico para conquistar lo sagrado sino para conquistar el camino hacia la otra parte económica importante del mundo y cuando fallan cuando ya no pueden conquistar los lugares sagrados pues Portugal da la vuelta por África y llega a China y luego España va a hacer lo mismo por otro camino y se encuentran las Américas y curiosamente ahora en la actualidad se quiere volver a construir y ya no desde Europa hacia Asia sino desde Asia hacia Europa la ruta de la seda para volver a conectar por el antiguo camino de los árabes Asia con Europa entonces mi pregunta es la heráltica que estáis estudiando no hace lo mismo que la economía desde otro punto de vista es una bella aportación y un comentario de conexión entre dos mundos que parece indiferente pero no lo son la moneda tiene símbolos que vosotros utilizáis y estudiáis todo el tiempo gracias por favor ¿pueden apagar los tres focos que nos dirigen directamente la luz y encender la luz de la sala? gracias perfecto qué horror bien vamos a ver la numismática es parte también de nuestra de nuestra academia es decir no solamente utilizamos la heráltica de los estudios sino también la psicografía la numismática otros otras ciencias que estudian diferentes signos otros nosotros estamos en Valencia en España en Europa y generalmente lo que hacemos es estudiar la heráltica más cerca de la nuestra pero que no cabe que las diferentes culturas tienen formas de representar a las diferentes caballeros diferentes nombre yo creo que la heráltica universal existe en escudos en todas las partes del mundo y al tema de la economía ya me ha pillado un poco fuera y esas cuestiones ya de esos movimientos casi mirando los cronizadores me ha pillado ya un poco fuera de todo alguien puede contestar al respecto Alejandro hablando de la ruta de la seda por favor por favor Vicente bueno pues en el caso de la economía está muy claramente conectada con el escudo de Villena lo que pasa es que no quería profundizar no daba tiempo pero es el momento ahora que a raíz de tus palabras puedes ver si recuerdas uno de los dos de los cuarteles hacen atención a la economía lo que pasa es que no han diseñado pero son los pilos que era la riqueza aunque parezca mentira hoy día en el siglo XXI tanto en Villena como en Sash aparecen tres pilos porque los bosques de pilos eran los que ocupaban la mayor parte del territorio y el otro sigue la actualidad que es el agua la riqueza de agua que tiene Villena que tenía ya en el siglo XIII y que se reconoce ya en el sello del siglo XIV sigue siendo un tema de actualidad hoy día en Villena y Comarca desde hace 125 años Alicante la ciudad de Alicante bebe agua desde el alto Viralobó y siguen bebiendo en partes no todas pero en partes siguen bajando agua desde aquí hacia la costa con lo cual creo que la economía que supone el agua en el siglo XXI de cara al turismo tiene todas las razones están completamente interconectadas y ya el contexto de Villena del siglo XIII o XIV quiso dejar huella en sus armas heláldricas de esos dos aspectos los bosques de pinos y el agua representada por la laguna y la fuente del Choco y ahora hoy día por las aguas subterráneas y la fuente